El Profe Briceño, este es el segundo bloque de nuestra conversación, acaba de decirnos una cosa muy importante, si yo tuviera ruedas fuera bicicleta, es decir, si la cosa hubiera sido en Alemania, la MUD gana, va y gana, o en Dinamarca, o en Finlandia, estamos en Venezuela, bueno. No, en Venezuela además aquí no hay daneses, aquí hay venezolanos que son caóticos, que tú le llevas una caja de comida y dicen, oye, pero me cumplieron, por lo menos trajeron la caja de comida, pero te la están trayendo cada dos meses, tienes que tener un carnet, bueno, pues tengo la caja, ¿qué es lo que tiene el otro? En la misma MUD ya dice abiertamente esto es una dictadura, entonces si tú estás hablando que esto es una dictadura, tú no puedes estar hablando de primaria, ¿me explico? Tú no puedes perder el tiempo en desgastar energías, que además salgan a la luz pública una cantidad de quiebre, tú no puedes estar hablando de eso, puedes estar hablando de lo que estás hablando ahorita, bueno, el carro que validen, en ese vamos a estar montados todos. Si el único partido que queda parado es avanzada, progresista, después de la validación, bueno, entonces todo el mundo va a hablar. Bueno, Henry Falcón le tiene que dar la cola a toda esta gente. Ok, ese es el tipo de discurso que tú tienes que dar, pero tú no puedes estar centrado nada más en lo electoral. O sea, no puede ser la MUD exclusivamente un frente electoral. Y supuestamente lo tenían claro, porque cuando estaba la calle activada, el frente era la calle, y de repente dijeron, no, hay que apagar la calle para que haya el diálogo. ¡Falso! La única razón por la cual el gobierno está dialogando contigo es porque tiene un poco de gente en la calle. Si no estuviera esa gente en la calle, te manda para tu casa, porque a Miraflores llegaron David Molanski, María Corina y otros tres con un letrero de Fuera Maduro, pintado de la Loma. ¿Cuál fue el efecto de esas cinco personas para la frente a Miraflores? Que despidieron a toda la guardia local, la guardia de honor local, más nada, si el gobierno no se cayó, tampoco es porque son cinco pelabolas. O sea, si tú tenías a la gente en la calle, yo no estoy diciendo que había que llegar a Miraflores, porque llegar a Miraflores implica ignorar el hecho de que el centro de Caracas está poblado por colectivos, muchos de ellos muy nobles, que hacen cultura, que hacen de todo, pero otros son simplemente colectivos armados. No tanto, vamos a decir que no son tanto. No son tan simpáticos y tal que sea. Entonces, nos vamos a darnos de historia. Así es. ¿Cómo está haciendo el profe Briseño con su trabajo diario? Seguramente estás muy demandado. ¿Cómo está haciendo el profe para traducir esta tragedia en humor? Yo estoy escuchando mucho a los especialistas en el tema de lo difícil que está hacer humor. Yo tengo una ventaja. Yo trabajo desde la ira. Mi humor lo trabajo desde la ira. Entonces, la gente se ríe de dos cosas. ¿De tu furia? Se ríe de la furia y también se ríe de mí, como que pobre tipo. Tú no puedes tomarte todo tan en serio, Briseño, mira cómo vas a terminar. Claro, eso ocurrió hace cinco años. Ahora se ponen iracundos conmigo. Es decir, no, claro, tienes toda la razón de ponerte iracundos y de perderla como la estás perdiendo, porque yo también la estoy perdiendo así. Ya tú no puedes hacer chistes de colas. Y me atrevo a decir la fecha. En febrero del año pasado, pues, se dejaron de hacer chistes de colas. Y lo digo porque yo fui a la quinta bar, donde uno prueba material, y en diciembre teníamos chistes de colas. Cada uno tenía algún chistecito con el tema de las colas. Después se acabó. Y la gente, ja, ja, ja. En febrero alguien hizo un chiste de colas y la gente era aquí que, bro, no. O sea, me estás hablando de algo que verdaderamente me afecta. No da risa. Me tocó, me tocó ya el hueso. Es decir, antes había un zancudo. Oye, qué cómico el zancudo, qué fastidioso zancudo. Pero ya cuando te está, ya cuando es una cabilla que te llega al hueso y no es un zancudo, ya hay una reacción distinta. Estamos hablando de niños y personas comiendo basura. Entonces, ¿cómo puedes tú ignorarlo? Nosotros tenemos en Disparejo, que un programa, bueno, de entretenimiento a mediodía, el primer bloque se llama Espíritas de la Realidad. Saquémonos de la espina de la realidad, reconozcamos el país en el que estamos y tratamos de hacer humor. Pero hoy mismo me llegó, mira, ¿de qué hacemos la espina hoy? Entonces ponen alguna en la noticia. No quiero nada con niños que se estén muriendo en el centro. O sea, no hay nada gracioso que yo pueda hacer. Lo puedo hacer, pero lo puedo hacer en un escenario. Porque yo no creo que haya nada sobre lo que no se pueda hacer un chiste. Depende de lo que vayas a hacer. Pero no lo puedo hacer al aire. Méteme el hecho de que el gobierno fracasó en las empresas del Estado. Entonces, hagamos alguna lista de empresas que sí puede, en las que sería exitoso el gobierno. Bueno, tarimas, por ejemplo. Este es un gobierno que fabrica tarimas de la nada, las mejores tarimas. Bueno, una tarima que aguanta el gordo de Maduro es un tronco de tarimas. Esa debería ser nuestra empresa del Estado. O sea, Benetarima. Y tú sabes, vendrían eslovacos y rusos y los gringos. Oye, ustedes saben, hacen unas tarimas increíbles. Se arman en 10 minutos. Las desarman. La gente no se da cuenta si estuvieron o no estuvieron allí. O sea, eso, Benetarima. Ahí, por ejemplo, tendríamos algo. Benepobre. Nosotros somos una fábrica de pobres y pobres duraderos, por ejemplo. O sea, usted necesita pobres en su país. Mira, Benepobre te lo hace. ¿La fábrica? Eso sí es producción de pobres. Benepobre y pobre y pobre. Pero yo no puedo hacer. Hay unos límites que uno ya ha tocado. Y lo otro es que la gente cree que los humoristas somos Pablo Coelho. Que se andan con... Briceño, anímame. Ah, dime algo cómico. Echame un chiste. Anímame, porque estuvimos deprimidos con el... A mí me han puesto a presentar a Luis Vicente León. O después de Luis Vicente León. O sea, me llegan. Mira, va a hablar no sé quién. Luis Vicente León va a dar las perspectivas económicas y tú cierras. Y yo estoy viendo la misma charla que está viendo todo el mundo de Luis Vicente León, donde Luis Vicente tira locuras como que... ¿Locuras no? Cosas muy... ¿Por qué no puede el dólar costar 6.000 bolívares? ¿Por qué no puede costar 10.000? Y todo el mundo, ¿sabes? Sentado así como en una montaña rusa de pánico y después tengo que llegar yo. ¡Hola, niñitos! Bueno, pero de todas maneras, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué gracioso? La suegra. O sea, no puede. Entonces tú tienes que hacer el humor no ya solamente como una posibilidad de catarsis, sino lo tienes que hacer como una... Otorgarle a la persona una mirada distinta del mundo. Eso es algo que puede hacer el humor. Claro, siempre te lo has tomado muy en serio, pero podríamos concluir también que el humor en este momento es un instrumento para, digamos, socializar con la gente, ¿no? Sí, claro. Para fomentar diagnóstico, podríamos decir. Fomentar diagnóstico, por ejemplo, hemos aprendido en las últimas semanas que tú estás montando cachos. Llega tu mujer, abre la puerta. Y gracias a las noticias de este país tú has aprendido que si tú te pegas tres cartulinas con unas ruedas de pizza, tú le dices, mi amor, esto no es un cacho, esto es una pizzería. Eso lo aprendimos gracias a este gobierno. Técnicas. O sea, técnicas increíbles. O sea, de verdad, es una técnica de disfraz increíble. O sea, dice Vanezco. O sea, hay unos tipos que hay unas cuentas corrientes en la entrada, tal y tal y tal, y de repente te dicen, no, esto era una pizzería. Bueno, bueno, ven acá. Con esta vamos a cerrar aquí y vamos al otro bloque, pero ¿cómo es una pizzería? O sea, acaso... O sea, pero como si fuera el menor problema. Eso es lo que digo. No, no, eso no es un banco. Es una heladería y una peluquería. Es que es un cacho. Vuelvo a la analogía del cacho. Gorda, esta no es la secretaria. Esta tiba me la encontré en la calle. Ah, bueno, perdón. Ah, menos mal. Yo estaba molesta porque yo creí que era la cajera del banco. Resulta que es la cajera de la pizzería. Pero normal. O sea, ¿qué hace una pizzería allí? Porque una pizzería implica cuchillo. Alguien tiene que tener un cuchillo para explicar. ¿Por qué hay un cuchillo dentro de una prisión? Porque estos tipos... Además, en una pizzería buena, relajada. Yo no he comido en una pizzería así, relajada. Tú ves a toda esta gente relajada. Con el celular afuera. Uno entra a una pizzería aquí con todo guardado. Estos tipos, claro, ¿quién los va a robar? ¿San a robar entre ellos? ¿Será? ¿Quién los va a meter presos? Ya están adentro. Ya están adentro. ¿Y de dónde están sacando la harina esa gente? Para hacer la pizza. Buena pregunta. ¿Ves a comer la cosa? Bueno. Vamos al corte y ya venimos.